Persona prevenida vale por tres. Nuestra habitual sección destinada a la prevención en todos los órdenes. Hay que ser prevenido en todos los órdenes. En todo, le parece. Mata fuego, alarma contra ladrones, freno, mosquitero, seguro, socio del Automóvil Club. Sí. Claro, después no venga a jorobar. Ay, se me pinchó la goma. Si no es socio no lo podemos atender. Todo eso, ¿cómo prevenirlo todo? Tener todo bajo control. Todo bajo control, señor, todo. ¿Se puede? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Incendio? Muy bien, pata fuego, listo, chao. Por ejemplo, hay una cosa muy sencilla. Discúlpenme y qué tal, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Especialista en seguridad, Néstor Bachelet. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Muy bien. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con, porque un tema es ya cuando el peligro está instalado, ¿de acuerdo? Sí. Pero el tema principal es cómo evitar que el peligro ingrese. La prevención. Antes de que suceda. Claro, uno no se imagina. Anticiparse al hecho. De eso estamos hablando, señor. Señor, precisamente de eso que yo quería hablar, lo mismo que ustedes. Bueno, ahí estamos. En concordancia, digamos el tema. Pero yo tengo un matafuego, por ejemplo. Yo les digo mi situación cuál es. Sí. Yo compré la casa... Matafuego incendió. Bueno, ya la compré con el matafuego colgado. Bueno. Y se... La casa ya vino con el matafuego. Sí. No era... Lo único que le falta es que se estuviera incendiando mientras usted la compraba. Tiene un vidrio. Ah, no lo puede romper. Rompa en caso de emergencia, dice. Claro, claro. Y... Qué formal la casa. Yo creo que usted directamente lo saco, el matafuego, porque mire si no lo puede romper el vidrio. ¿Cómo no va a poder romperlo? Y qué sé yo, por ahí no se rompe. Usted tiene miedo de lastimarse o algo. Mientras tanto el fuego... Pero ¿a qué llama uno? Le hace el... Le agarra y se lo pone abajo de la cama. Hay algo que es terrible. ¿Abajo de la cama? Sí, ¿dónde lo va a poner? Y no, colgado. Como especialista en temas de seguridad. Sí. ¿Dónde ponemos el matafuego? Hay un tema que es terrible. El vidrio. Hay casos de, por ejemplo, se prende fuego en la punta de una cortina. ¿De acuerdo? Va a tardar entre tres y cuatro horas en prenderse fuego en la cortina. ¿Cómo va a tardar tres, cuatro horas? El hombre desesperado rompe el vidrio. Con los vidrios se cortan las venas. Muere desangrado con el matafuego en la mano. Bueno, la cortina no llegó a la mitad. Yo trabajo en el hospital Pirovano. Buenas tardes. Disculpe que me metan en la conversación, pero ya estaba participando en ella. Sí, claro. ¿Y sabe cuántos casos de personas que vienen en su mitad quemadas y la otra mitad... Cortadas las venas. Cortadas las venas como si fuera un suicidio. ¿Cuántas? No, no sé cuántas. No, no sé. Usted dijo... Usted se le traía el tema a usted. Yo no lo sé. No, pero ¿qué si sabía? Yo no lo sé. No, no lo sé. Bueno, señores, estamos preocupados por la seguridad en general en el hogar, estamos preocupados. Sí. Y frente a un matafuego, el mantenimiento no sabemos quién lo hace. ¿Quién se llama? Porque dicen que vence. Usted sabe que tiene vencimiento como el yogur. ¿Cómo se va a vencer? Es como el yogur. Matafuego es un matafuego como si venciera una cobija. No, se le vence. El matafuego. También. Te tapás y listo, ya está. ¿Cuándo le vence una almohada? Le vence una almohada. Bueno, a usted le vence todo. Sí, le vence. El matafuego es un ánfora, un elemento vacío. Un ánfora trusca. Que va llena de una espuma, de lo que fuere. Esa espuma tiene un vencimiento, dura X años. Bueno, no, X no. ¿Por qué no le echan agua, señor? El agua no vence nunca. El clásico tacho de agua no se vence. No, sirve, mire, si usted tiene un cortocircuito... No tengo un cortocircuito, tengo un incendio. ¿Cómo quiere que se lo diga? Sí, pero tiene un incendio provocado por un cortocircuito. ¿Quién lo provocó, señor? Tira agua, chau. Voy a llamar a la policía, al detective. No, yo trato de apagar el incendio, señor. Lo aviva. ¿Cómo? ¿Lo avivo con qué? Lo aviva. Con agua, dice usted que no se... Genera otro cortocircuito. Vaya sincero a los bomberos, que se pasan tirando agua. ¿O qué tiran? No, algunos tiran espuma. ¿Veos que cuando se quema un avión? Cada tanto. Y le tiran de abajo, sí. Con mucha presión. Lluve al revés. Es como un bidet, le tiran. No, le tiran espuma. Bañan de espuma toda la pista. No tiran agua, no le tiran. Ah, cuando está por aterrizar un avión que está en llamas. Todo espumita. Espuma, gilet. No, no es eso, señor. Esa no, porque creo que tiene alcohol. Le digo algo que funciona y es un remedio casero al alcance de todo el mundo. Un balde con arena. ¿Quién no tiene un balde con arena? El arena no se prende fuego. Pues es que, perdoname, ¿no? Que te trate así, pero ya es una confidencia así. Somos amigos. Somos amigos. Fuera del micrófono somos amigos. Yo cuando voy a Mar del Plata, siempre me traigo, todos los años, un balde con arena. Pero si se me incendia la casa. ¿Y qué hace con el balde del año anterior? Lo tiro porque vence. Claro. Mire, a mí no me parece una solución. Esto es serio. Tenemos un programa de radio que pretende dar servicio. Sí, de eso estamos. Tenemos mucha gente mayor que está escuchando hasta ahora la radio. Sí, mucho, mire. Sí. Y que no puede levantar el balde de arena a una señora. Se le está quemando. Si no puede levantar un balde de arena, ¿qué quiere? Llamalo bombeno. No, bueno, sí. Lo trate de apagarlo vos. Pero se le prende fuego el gato a la vieja que está delante. Bueno, déjelo. Tiene que ir con el balde de arena y tirar. ¿Y qué quiere que le dé a la vieja para apagar el gato? Otra solución. Otra solución. No hay otra solución. Además, sobre todo prevención. Le puedo decir algo antes del incendio. Ah, sí, bueno. Soy especialista en temas de seguridad. Sí. Sí. Néstor Bachelet es mi nombre. Materiales ignífugos, muchachos. Ignífugos. ¿Qué cosas no se pueden? Madera ignífuga, telas ignífugas. ¿Qué? Leña ignífuga. Carbón ignífugas. ¿Para qué? Que no se prenda fuego. Pero si quiere hacer un asado con carbón ignífugo. No prende, son como piedras. Si usted duerme en invierno, duerme con un bracero. Claro. Chau. Sí, por el oxígeno. Se le consume. Si duerme con un bracero en una pieza, chau. No, bueno, chau qué. No, estoy saludando a una mujer. Ah, no, o sea, no le digo. Bien, señor. Estamos hablando seriamente, por favor. Sí, yo también. Bueno, ahí se le consume el oxígeno. Tenga cuidado, ¿sabés con qué? Para las viejas también, la peluquería. ¿Quién es? Los perfumes que usan el... El spray. El spray. El spray. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa con el spray? Hay, hay, el spray. Sí. El spray tiene alcohol. Claro. ¿Qué le prende? La guerra es muy buena. Inseguida la mínima chispa. Es kerosene. Nosotros teníamos un amigo que era muy cuidadoso de su melena, ¿no? Sí. Entonces se ponía spray. Hay mucho spray que usaba. Una bomba de tiempo. Es un bidón de enasta en la cabeza. Es lo mismo. Y un día estaba conversando con nosotros en la puerta. Sí. Hablábamos... No importa de qué hablábamos. No, no le pregunté, señor. No me interesa. Pero estábamos hablando de algún tema, posiblemente. Sí. No es necesario decirlo. Es totalmente secundario. No, no es necesario. No, es lateral. Bueno. Muy bien. Pero este muchacho justamente dice algo. No importa qué. No, claro. No le importa, señor. Y en eso alguien prendió un cigarrillo. Claro. Sí. Eso sí importa. ¿O no? Sí, sí, porque... Sí, importa porque... A los efectos del relato, sí. Le cayó una chispa y le cayó la cabeza a este muchacho. Un fogonazo. No importa lo que había dicho. No, no, no era por eso. Y le empezó a arder la cabeza. Hizo lo peor. ¿Qué? Salió corriendo. No, lo abrigó. El viento abrigó las llamas. El viento abrigó las llamas y era una tea humana que recorría la avenida San Martín. Ah, estaba en la avenida San Martín. En la avenida San Martín. ¿Y el balde de arena? Pero eso no importa. No, bueno. Que las cosas que dice usted importan es cuando yo quiero decir de qué hablábamos. No, pero como destacó que era la avenida San Martín. Bueno. No hubiera dicho la avenida San Martín. ¿Sabes lo que hubiera sido? Yo soy especialista de seguridad. ¿De acuerdo? Sí. No, esperé que le digo cómo terminó. A ver. Si quiere, tuvo suerte. Ah, bueno. O más o menos suerte. Bueno, señor. Porque se cruzó con los bomberos. ¡Genial! Venían los bomberos en dirección contraria y lo vieron. Es lo mejor que le podía haber pasado. Hizo así, así. Perdido fuego. No, lo llevaron por delante. Pero los bomberos no se dieron cuenta que tenían ahí un fósforo humano. Me pareció andar a saber que estaban pensando en otro incendio. Ellos siempre piensan a futuro. El incendio grande que no les deja ver el chico. Sí, sí. El incendio del bosque. Al final lo apagaron in articulo mortis. Igual lo apagaron, que era una cargada, pobre tipo. Sí, lo apagaron ya de las... Al final lo apagaron. ¿Puedo decir la cosa? En el caso de un fuego que se inicia así, espontáneamente. Sí. Una campera. Un trapo. Una campera. Entonces se prende fuego. ¿Campera o una campera? ¿Qué hago? ¿Campera? ¿Qué hace con la campera? ¿Una campera y qué hago? Una campera nylon me prende fuego. No, nomás, ponete una campera. No, ¿cómo se va a poner la campera que prendió fuego? Y el tipo con la llama. Le envuelven la cabeza con un trapo en algo. Es perturbante. El fuego. Por eso en la India nos pasa esto. Claro. Señor. El fuego vive del oxígeno. Para hacer fuego, H2O, por ejemplo, es agua. Fuego necesita de oxígeno. Y el agua le tira oxígeno. ¿Por qué apaga el agua? ¿Por qué el agua apaga el fuego? Porque tiene que ser oxígeno puro, señor. No con elógeno. Y no en forma de agua. Claro. Entonces, en la medida que usted le tapa, si no hay oxígeno, el fuego se apaga solo. Me dijeron que en la luna no hay oxígeno. Claro. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. Bueno. No hay fuego. En la luna no hay fuego. Menos mal que no hay gente. Bueno. Sí, bueno, sí. Si no, comerían las cosas crudas. Suji. Mucho suji en la luna. Ahoga el fuego de alguna manera con una alfombra, con una tela, con una campera. Bueno, pero ahí está lo que hablamos de la previsión, ¿no es cierto? Y bueno, no lleguemos a ese extremo. Claro, estamos en el extremo. Pero, otra cosa. ¿Usted fuma en la cama? De vez en cuando. Mal hecho. Un habano. Un habano. Mal hecho. El habano no se apaga nunca. ¿Usted fuma en la cama? Sí. No hago otra cosa en la cama más que fumar. Cuando quiero fumar, voy a la cama. La verdad que es la peor combinación. Son sedentarismo y tabaquismo. Pero fumo pipa. Peor, peor. Peor. Mucho peor. Pipa es lo peor que se ha inventado. ¿Cómo lo peor que se ha inventado? Las compañías de seguro, si fumas en pipa, no te hacen una póliza. ¿Cómo puede ser? Porque usted está revolviendo las cenizas. Claro, por ahí salen chispas por arriba. Claro. Y caen ahí en la sábana. Es una chimenea. Usted, por ejemplo, tiene una sábana. ¿De qué son sus sábanas? De seda. Peor. Claro, lo que más prende fuego. La seda es lo que más... Si no, pregúntenle a los gusanos de seda. ¿Qué? Cuando hay un incendio, las primeras víctimas... ¿Son los gusanos? Son los gusanos de seda. No, señor. Y le digo una cosa. Muchas veces el colchón, que a usted le parece lo más seguro del mundo... Está muy lleno de goma espuma. Sí. ¿Sabes lo que es la goma espuma? Un bidón de nasta. Explota. Explota. ¿Cómo vamos a vivir? Usted no puede vivir tampoco así, paranoico. Disculpenme, no se lo digo... Usted es... No lo quiero ofender. Tampoco puedo vivir fumando pipas en la cama. Bueno, no lo quiero ofender, pero... Pero más de un caso. En los hoteles pasa. Yo tengo detector de humo. No, en los hoteles está el detector de humo que se le prende la ducha. Donde... Muy pocos fuman en la ducha. Tiene ducha en los pasillos, por todos lados. Vio que hay como una... ¿Ducha en los pasillos tiene? Sí. ¿Usted no notó? Yo iba al baño. ¿Usted no notó en la oscuridad de su habitación de hotel? Es verdad que hay como un platillo volador. Hay... No, hay en la oscuridad. Usted puede ver una luz como un tipo que está fumando. Yo me diga que usted la vio también. Sí. Yo la vi y no se lo quería contar a nadie. Porque me pareció que tenía algo en la mente. No, esa luz me parece una pitada de un tipo de rincón. Es el detector... De mentiras. No, señor. Yo por eso no quiero ir con mi novia a los hoteles. Es el detector de humo. Cuando detecta un gas... Ah, también. Sí. Por eso no quiero ir con mi novia a los hoteles. Alerta amarillo. ¿Amarillo? Da la señal al conserje abajo. Está durmiendo. Se quedó de la mañana. A ver, dice... El del gas. Ahí, en la 507... Sí. Pasa algo. Eh, ¿qué quiere? Bueno, señor. Hablo que con la hornalla, viejo. Y entonces se puede abrir todo el sistema. Hay gente que se lleva a la cocina, al hotel... No, eso es terrible, porque suelen las alarmas de gas. Claro, una se lleva a poner una carú o algo. Sí. O un bracero, ya mencionó un bracero. ¿Para qué? Para cocinarse ahí. Porque es carísimo. Los hoteles de Ciccela son carísimos. Entonces vos te haces el guiso ahí y... Por ahí empezás a hacer el guiso y empieza a llover. Sí, no, lo detecta, eso. Por eso el fumador, el empedernido, el que está mal. Empedernido, ¿qué quiere decir? Yo creo que quería decir soltero. ¿Sí quiere decir soltero, empedernido? Sí, no sé. No, no, no quiere decir... Siempre oigo soltero, empedernido. No, en este caso es el fumador, que puede ser soltero también. Claro. Pero... Si es fumador y soltero, es dos veces empedernido. Sí, muy empedernido. También puede ser algunas otras cosas. Hay muchas formas de empedernecer, sí. El empedernimiento es algo que... Sí, bueno, y entonces... Se va a fumar al placar. Se encierra en el placar. En el peor lugar, placar de madera. Ah, con el tapado de piel. Cae la ceniza y es un fogonazo. Se vuelve el tapado de piel y empieza a fumar. Eso es decir, quiero quemarme. No, quiero quemarme no, señor. No puede con eso. Y bueno, yo he visto gente fumar en placar de hoteles. ¿Cuánto? ¿Usted abre el placar y ve a alguien fumando? No, me han dicho, me voy a fumar un rato. ¿Quién se lo diga? Me voy al placar. Personas, inclusive algunas de este programa. Ah, no, no. Pero bueno, pero... Bueno... Pero eso... Usted también citaba el tema de los mojiteros, las rejas, todo lo que es ventana. Sí, hay que precaverse contra los incendios. Cuidado también, muchachos. Contra los incendios, no, contra los insectos. Primero insectos en verano. Las plagas. Las plagas. Otro tema, las velas. ¿Qué? El romanticismo. Prender velas y dejar velas prendidas de repente. Irse. Después de una escena romántica. Quedan las velas prendidas. Sí, lo mismo que en un velorio. Se van derritiendo. Termina el velorio y deja las velas, ¿vió? Y tenemos otro velorio después. La vela sigue incandescente. Fuego. La vela es una bomba de tiempo, señor. Claro. No, la vela es una vela. Bueno, la vela es una vela. Tienen razón. Bueno, no. Yo lo digo. Quizás pueda ser una bomba de tiempo. Ah, quizás pueda ser una bomba de tiempo. No, pero digo, pero... No es a priori una bomba de tiempo. No, una escena romántica. La luz de las velas puede terminar una tragedia. Claro, entonces me cae una linterna. Pero no hay una escena romántica. Cuando voy con mi novia a tener una escena romántica, le digo, prepárate que vamos a tener una escena romántica. Ya con la linterna la meto de arriba y la prendo. No. Ya está, dije. Imagínese. Hacen cuenta que es una vela. Digo, ¿qué querés? Prendete fuego, le digo. ¿Termina la cena? ¿Está la vela prendida? Sí. Dos vasos de whisky. ¿Está la vela sobre el whisky? Es un bidón de nasta el huevo. Bueno, pero... Ahora, ojo que recién se habló de la picadura de insectos. Sí. Sí, es... Tan peligrosa como el fuego. Bueno. Sí. Bueno, ¿está bien? Yo trabajo en el hospital Pirobano. ¿Sabe cuántas personas vienen cada semana picadas por algún insecto? Cuidado. ¿Cuántas personas? No sé. No sé. ¿Usted sabe? No, no sé, señor. Usted estaba argumentando que iba a decirnos cuántas personas. No sabe nada. No, es una... ¿Sabe? Bueno, no lo sabemos. No, no lo sé. Nos imaginamos muchas. No, no me imagino nada. Porque hay muchos insectos peligrosos y muchas personas. Sí. De manera que la posibilidad de la intersección de ambas líneas causales, a saber, la vida de una persona y la vida de un insecto peligroso... No, bueno, no, no es así. ...es muy alta. Pero, señor, ¿qué tiene que ver eso? Es imposible pasar por este mundo sin que un insecto peligroso te pique y muera retorciéndote como un escuerzo. Pero no es así como... ¿Cómo que no es así? No es así. Hay muchos picos nevados y mucha gente. Entonces hay muchos esquiadores. No es así. Sí, es así. Exactamente así como dice usted. No funciona así el mundo. El escorpión. No, hay lugar... Vayan... Situemos... La gente... ¿Qué? ¿Qué le pasa? Tal vez sí. Es un vidón de nazca, ya saben. Algo le ha pegado. La gente va, por ejemplo, alegremente a las cataratas del Iguazú. Criadero de alimañas, el más sofisticado del mundo. ¿Qué? Mil alimañas por metro. No. Uno viene... Unos escorpiones. No hay en las cataratas escorpiones. Unos escorpiones... ¿Qué? ¿Así no puede ser? No, no. Estoy hablando. Ah. Hace el gesto de tamaño. No, no. Estoy moviendo las manos. ¿Sabes lo que hace la gente en el hotel? Ay, hace calor. Sí. Claro, clima subtropical. Hace calor. Abro la ventana del hotel, mi amor. Claro, para que entre la... ¿Qué hace la alimaña? La alimaña entre vivir en una cueva roñosa. ¿Y en el hotel de cinco estrellas qué? ¿Qué? ¿Se empanda la pieza? Claro. Todas las alimañas. Listo. A mi juego me llamaron. Uy, una mena. Uy, la peco. No. A la noche van entrando arañas, murciélagos, de todo por la ventana. Ven, ven, muchachos. ¿Usted cree que la araña peluda va... Sí, es la peor. No, pero va a preferir... La araña lampiña... La gata peluda, ¿qué le dicen? No, esa es la oruga. Esa es la oruga. Las arañas peludas que tienen, vamos a decir, la parte trasera triangular. ¿Cómo? Usted ya la tiene catalogada. Sí. Qué mirón que es, ¿eh? Sí, una figura geométrica. No le hace nada. Después de caminar, usted la mira de atrás a la araña. Sí. ¿Cómo sabe? Sí, la... Ah, porque el espaldado que va es adelante. Distinto al cangrejo. Sí, la vez que termina en triángulo... Usted se queda tranquilo. Se la puede pasar por el cuello, agárrela. Me parece un necesito de confianza con una... No, mire, si yo me voy a agarrar una araña, me voy a la catarata de negocio con mi novia y voy a agarrar una araña peluda para pasarme ahora por el cuello, así. ¿Qué le digo? Es muy peligroso, es muy peligroso. Puede salir mal. ¿Va a vincularse con la naturaleza o a qué va? No sé. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay mosquitos. Hay algo que... El mosquito no hace nada. Bueno, si le pica... Si uno no tiene ningún tipo de pelente... ¿De qué? Pelente. Re. Re pelente, en el mejor de los casos. Sí. Psicología. El insecto no deja de ser un animal. Sí. La mirada a los ojos al insecto es desafiante. ¿Cómo lo encuentra los ojos al insecto? Tiene muchos. No, bueno, pero ¿dónde lo mira? Quiere decir... Cualquier parte tiene ojos al insecto. El insecto viene. Si usted no mira, lo pica. Pero si usted lo mira a los ojos... Como diciendo... Ojo que te estoy mirando. Establece una superioridad moral. Sí, sí. ¿Sabe cómo conviene con los brazos así y las patas abiertas? Los brazos en jarra. Pero el bicho, el bicho le va igual, le va por atrás. No, no, no. Eso cree usted que es un pusilánime. No, señor, el bicho lo ataca de todos modos. Es que no le sostiene la mirada. No. ¿Qué le voy a andar sostiendo la mirada? No le pego con la hojota. La araña viene caminando, usted la mira y se queda quieta. La araña pero se hace la muerta. Segunda mirada se vuelve la araña. Sí, 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 recula. Se vuelve a su cueva. No, la araña... Usted se da cuenta porque la parte triangular apunta para otro lado. Usted no entiende de conducta animal. Especialista en seguridad soy, ¿eh? Último peligro. ¿Con qué otra cosa hay que prevenirse? Los ladrones. Bueno, pero eso es un informe... Aparte. Es aparte. Eso tiene una cantidad de capítulos, entraderas, salideras... Mire, hay que cuidar todo lo que es riego automático. ¿Riego? ¿Riego automático? Sí, yo tengo... ¿Qué tiene la estancia? Tengo... Una manguera que le digo. Tengo mi regio parque. ¿Pero qué? ¿Dónde están colegiales? En las afueras de Buenos Aires. ¡Ah, pá! Entonces, lo tengo programado. Cinco y media de la tarde. Por computadora. Ya está programado, salen... Windows, programan la computadora a riego. Salen unos escupideros, podríamos decir. Ah, qué mal, ¿eh? Unos regadores. De abajo del pásco. No es la mejor forma de regar, ¿eh? Y empiezan a hacer... No, así no va, así. Va girando y cubriendo todo el área. Si usted lo deja, eso no le hace mantenimiento. No, no, si llega a fallar el sistema, se ahoga, se hunde la manzana en agua. Se le inunda. A un amigo se entusiasmó por hacer una gracia, le puso el riego, el riego, el riego, ah, yo quiero regar, regar. ¿Qué? Se ahogó. Ah, pero ¿cómo se ahogó? Porque el agua es infinita, viene del magma, del centro de la Tierra. No, no es infinita el agua. No termina nunca el agua. Va chupando los océanos de todo el agua. No es que duele el agua. Lo que pasa es que hay que... Ya cuando lo quiso apagar, no anduvo. No anduvo. Bueno, no, no es que no anduvo, hay que ser, primero tiene que ser un uso responsable del agua, ¿no? La gente se... La gente responsable no tiene una manguera con un coso que haga. Bueno, todas esas... Yo no confiaría en nada que dependa de una computadora. La computadora puede fallar. Se vuelve loca o te pueden entrar de afuera. Virus. O un coso. Un hacker. Esto viene y... Pone, dice... Malvado, dice, destruyamos todo. Claro. Chau. ¿Qué? Pero por el riego va a destruir todo. Por lo que sea. Por un riego. Y usted ponele que tiene la cocina. Claro. Y el tipo le entra, le prende la cocina al máximo y explotamos. Pero ¿cómo va a tener la cocina automática que le prende solo la una? Usted tiene la manguera automática y la cocina no. No, la cocina no. La cocina no. Casas inteligentes, querido. Todo inteligente, todo como computación. Entra un hacker, abre la ventana, cierra la puerta, salen las alarmas, sale gas. La escalera mecánica. No, ¿qué hace una escalera mecánica en la casa, señor? ¿Usted tiene fotocélula en su casa que se le prende todo cuando pasa a alguien? Todo. Yo no, yo meto la mano en el bolsillo cuando entro en casa y no la saco más. Se me abren las puertas a mi paso, sola. Qué lindo. Tengo una computadora que por calor, porque uno, ¿cierto? Y irradia calor, sí. Irradia calor. Y especialmente yo. Sensibilidad. No, cualquier cuerpo vive. No, no, yo irradio calor. Siempre me lo dicen. ¿Quién le dice? Bueno, gente amiga. Dice, che, vos irradiás calor, me dicen. Bueno, no sé. Si fuera otro, no, a lo mejor no se abrirían las puertas. ¿Cómo no se va a abrir? Termosensores. Se abre todas las puertas. Termosensores que van registrando temperaturas. Los cajones del escritorio. Pero si... Se me abren, yo paso, me siento... Pero si no quiere... Uno no se sienta al escritorio para abrir cajones todo el tiempo. No. No es práctico que se le abra... Eso es lo que estoy descubriendo. Sí, sí. Se sienta al escritorio y se le vienen los cajones. Es la casa inteligente, la casa del futuro. Es lo que está funcionando en todo el mundo. Un otro remoto maneja todo. De repente, quiero comer, aprieto un botón, anda al microondas, se cocina la comida, sale, se abre la puerta, sale la bandeja. Yo tengo, ¿sabe qué? Conectado un sensor en el estómago, adentro. Bueno, señor. Ya eso es... Cuando el jugo gástrico empieza a crujir, a hacer un grito, empieza a cocinar. Que se da cuenta que tengo hambre. Bueno, y le pregunta también que quiere comer. No, señor, no se haga el chistón. Ah, bueno, pero como parece tan inteligente en su casa. No, 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 soy como el perro de Pavlov. Ahora, un problema. Cuando tocan el timbre, eso es lo que tengo. Yo ahora tengo una enfermedad que me dijo el médico. Cada vez que tocan el timbre, me sale jugo gástrico. Le segrega. Como medio litro. Y los chicos del barrio ya lo saben. Se pasan y tocan el timbre, tocan el timbre y yo salgo. Yo pensé que era transpiración todo eso. No, jugo gástrico. Qué asco. Como dijo que irradia el calor y todo eso. Ahora, qué raro que una casa tan inteligente no le haya marcado lo tarde que es. Bueno. Que tenga una radio inteligente que tiene que mandar la pausa. Muchachos, un tema. ¿Me van a comprar algún sistema de seguridad? Va a ser media hora que estoy acá. Soy especialista. Chicos, ¿de acuerdo? Estoy perdiendo un montón de tiempo. Es tiempo calificado este. No soy un tipo común. Soy un especialista. Yo lo que le voy a comprar es un cazagañote. Esos cosos de fierro de la rectorieta. Sí. Una trampa para oso. Para oso. Ahí está. Pero si no hay oso, señor. Muy bien. Pero hay personas que quieren entrarme. No. Ya sé que siempre un alto porcentaje de los que caen son parientes. Y sí. Yo trabajo en un hospital peruano. Sí, sí. Usted compra una trampa para oso. ¿Sabe qué porcentaje de parientes caen? Espero que diga un número. Espero que diga un número, señor. No, no lo sé, pero... No, no sé, señor. No sé ni qué porcentaje ni nada. Y nunca escuché algo así. Realmente le digo. La verdad que me ha decepcionado este informe que era... Pretendía dar un servicio a la comunidad y termina siendo, ¿qué? Otro fiasco de los medios de comunicación. Uy, mire, mire. Mire lo que le pasa en el pelo. ¿Qué tengo? No, se le está prendiendo fuego, ¿eh? No es signífico. No. Espere, espere. No, me voy, me voy. No corra, no corra. No corra. Pausa.